Nuevamente tenemos acá una ecuación muy sencilla, faltan los términos cuadráticos pero eso no quita que yo pueda esperar encontrar una cónica, de las que hemos venido viendo vamos a aplicarle primero la fórmula para calcular el ángulo que tenemos que rotar y después la rotación voy a escribir esa expresión completa 0x cuadrado más 2x por y más 0y cuadrado menos x más y menos 5 igual a 0 fíjense que en el tema de la rotación estos términos no entran en juego, yo uso simplemente el coeficiente alfa, el beta y el gamma la tangente de dos veces ese ángulo de rotación es beta sobre alfa menos gamma siempre y cuando estos dos sean distintos nuevamente nos toca un ejercicio donde no solo son iguales sino que valen 0 eso podríamos escribirlo así en una forma un poquito más elegante, implica que si estos dos son iguales y obviamente esto es distinto de 0, porque si esto es 0 no tengo una cónica, tengo cualquier cosa, va a una recta si esto es distinto de 0 y estos dos son iguales, ¿qué me queda? me queda que dos tita debe ser igual a pi sobre 2 o sea que tita es igual a pi sobre 4, 45 grados ¿sí? ¿por qué? esta división tendería a infinito y la tangente de qué ángulo tiene infinito un ángulo es 90 grados, eso es 2 tita igual a 90, tita vale 45 grados dicho así en forma rápida y sin preocuparnos demasiado quiere decir que la rotación va a ser coseno de 45 menos el seno de 45 seno de 45 y coseno de 45 acá puedo poner pi sobre 4, lo que sea, mientras yo sepa lo que estoy poniendo nadie me va a decir que esto está mal, porque yo no use radianes o sea, acá estamos hablando de una cuestión geométrica así que puedo usar tanto grados, sexagesimales, como radianes bueno, seno y coseno de 45 grados, sabemos que vale seno de 45 grados es igual al coseno de 45, igual a raíz de 2 sobre 2 ya lo hicimos en los videos anteriores esto, ¿eh? menos raíz de 2 sobre 2 no tiene ninguna cosa rara y ahora digo, x x es igual a esta fila por esta columna o sea, raíz de 2 sobre 2 por x' menos raíz de 2 sobre 2 por x e y es esto es lo que voy a tener que sustituir allá y ver qué es lo que me queda acá la clave no es ni la tangente, ni el infinito ni los radianes, ni los grados la clave es ser ordenado si no son ordenados, les va a costar mucho que esto les cierre que les dé fácilmente el resultado correcto bueno, trataré de ser ordenados voy a sustituir esto acá me queda 2 por, en vez de x, pongo esta expresión raíz de 2 sobre 2 por x' menos raíz de 2 sobre 2 por y' y' por y' menos x más y igualado a 5 lo dejamos de aquel lado 5 ahora empiezo a hacer las distributivas que corresponden me queda 2 por esto por esto es 2 cuartos de x' cuadrado esto por esto es más 2 cuartos de x' y' por esto es menos 2 cuartos de y' x' menos 2 cuartos de y' cuadrado 5 menos acá la cosa es directamente eliminar el paréntesis y no equivocarse menos con menos es más igual a 5 muy bien cancelo este con este se me fue el término x por y' y hago la distributiva 2 por 2 4 sobre 4 1 x' cuadrado menos lo mismo acá 2 por 2 4 1 y' cuadrado este y este se cancelan y me queda más 1 medio raíz de 2 por y' más 1 medio es 1 raíz de 2 por y' igual a 5 ahí tengo esa expresión y lo que voy a hacer es completar cuadrados ahora aunque el ejercicio no lo pida podría decir que el ejercicio termina acá pero voy a completar cuadrados para ver dónde está el centro de esta hipérbole perdón el centro de esta cómoda a ver primero voy a dibujar los ejes para ver si andamos en lo cierto si el ángulo es 45 grados mi eje x' va a ser y mi eje y' va a ser y' vamos a hacer ese trabajito de completar cuadrados para la y me queda x' cuadrado menos y' cuadrado menos raíz de 2 por y' o sea saco este menos factor común de estos dos términos igual a 5 x' menos y' cuadrado menos 2 y' por raíz de 2 sobre 2 agrego el 2 acá arriba y acá abajo y ahora sumo este segundo acuérdense del versito el primero al cuadrado menos el doble producto del primero por el segundo más el segundo más el segundo más el segundo al cuadrado y ahora lo resto si no estoy alterando la expresión entonces me queda x' cuadrado menos con estos tres armé mi trinomio cuadrado perfecto el primero al cuadrado menos el doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado entonces me queda y' menos menos por esto raíz de 2 sobre 2 todo eso al cuadrado menos esto que es raíz de 2 al cuadrado 2 sobre 4 igual a 5 me queda x' al cuadrado menos y' menos raíz de 2 sobre 2 al cuadrado menos con menos me queda más más 1 medio igual a 5 simplifique acá esto lo voy a pasar restando y tengo x' al cuadrado menos y' menos raíz de 2 sobre 2 al cuadrado igual a 5 menos 1 medio que es 9 menos divido todo por 9 medios y voy a tener x' al cuadrado sobre 9 medios menos y' menos raíz de 2 sobre 2 al cuadrado dividido 9 medios igual a 1 esto es la ecuación de una hipérbola ¿si? ahora el centro está en x' 0 x' 0 es este el eje y este punto obviamente ¿si? y el raíz de 2 sobre 2 positivo es justo este punto mira ahí si esto es 1 y 1 acá tengo raíz de 2 raíz de 2 sobre 2 es eso quiere decir que ahí voy a tener los ejes de la hipérbola esa es mi hipérbola este va a ser uno de los ejes y este va a ser el otro el centro está corrido acá de acuerdo a este valor ¿cuánto vale el semieje real y el semieje imaginar 9 medios es 4 4,5 la raíz de 4,5 es 2 y pico quiere decir que de acá me voy a mover 1 2 y ahí voy a tener un vértice 1 2 y por acá aproximadamente el otro vértice mi hipérbola va a ser una cosa así no me piden el gráfico pero más o menos para tener una idea de que es lo que estamos haciendo a veces tomarse el trabajo no en los ejercicios más complejos hay ejercicios que son muy complicados y dan mucho trabajo uno hoy grafica con un graficador pero cuando hay cosas sencillas uno puede obligarse a pensar y hacer este ejercicio de dibujarlo y después lo confirma con un graficador ¿si? de eso se trata hacer ejercicios hasta la próxima